volvemos a los periodistas en este lunes treinta de noviembre en vísperas de el cumplimiento del segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y una manera diferente de verlo es que ya es el primer tercio de este esta administración seccional se fue rapidísimo este en este periodo de de gobierno y bueno hoy aquí le hemos informado aquí le hemos informado en los periodistas de este episodio que tiene que ver con Rosario Robles la ex secretaria de Cedesol y de la Sedatu presa desde agosto del año pasado y también le hemos informado a detalle por ejemplo de lo que declaró ante la fiscalía general de la república Emilio Cebadúa el ex oficial mayor de la Sedatu y de la Cedesol en la denuncia que presentó contra Rosario Robles por el presunto modus operandi a través de la estafa maestra y como pues Cebadúa que fue un colaborador muy cercano de Rosario Robles pues acusa señala a Ramón Sosa Montes el ex jefe de la oficina de Rosario Robles como quien tenía el encargo de buscar el acercamiento con rectores o directivos de universidades y organismos descentralizados para plantear las empresas y montos de contratación así como las participaciones que se quedarían en las universidades y organismos públicos y los montos que se regresarían por las empresas subcontratadas en efectivo para lograr los fines de política propagandista y actos proselitistas estoy dando lectura a lo textualmente que declaró Cebadúa y textualmente añade Emilio Cebadúa en esta denuncia Ramón Sosa Montes organizaba comidas y reuniones directamente con la gente de dichos organismos aunque nunca formé parte de dichas reuniones por comentarios de la secretaria Rosario Robles y del propio Ramón Sosa Montes se tiene conocimiento que en dichas reuniones y dependiendo de las necesidades de la secretaria se establecían los conceptos y montos que podían soportar el convenio Cebadúa en su declaración ministerial continúa de esta forma Ramón Sosa Montes exigía y les establecía una vez pagados los recursos a qué empresas tenían que subcontratar para simular la prestación de los servicios descritos en dichos convenios y bueno precisamente a partir de esta de la filtración que hubo de la declaración ministerial de Emilio Cebadúa no sabemos si por parte de la propia fiscalía general de la república o de los abogados es que hemos solicitado a Ramón Sosa Montes el ex jefe de la oficina de Rosario Robles en la sede sol y en la sedatu durante el sexenio de Enrique Peña Nieto pues que pudiera hablar con nosotros en este espacio periodístico y le damos las gracias le damos también la bienvenida a Ramón Sosa Montes a este espacio. Gracias por la invitación informativo. Bienvenido Ramón, ¿cómo está? Como lo han leído ustedes pues es toda una novela mal hecha y con tiempos pasados presentes y realmente me obligó incluso a mandar un Twitter de inmediato negando toda esa participación que dice Cebadúa en su declaración ante el Ministerio Público negándolo totalmente. Hay cosas hasta de veras medias ridículas eso de que si no estuvo en las reuniones, ¿cómo supo lo que hablamos? ¿A qué? Porque se lo dijo a Rosario Robles o se lo dije yo, lo cual es totalmente absurdo. Suena muy mal el consejero que lo haya dicho que hiciera esa novela que se complotó que detalla en esa declaración y una a una se va a ir viniendo abajo de esas mentiras porque el asunto es que Cebadúa quiere engañar a la fiscalía y Alejandro Gertz no es ningún agente improvisada. Él tiene responsabilidad y tiene mucha seriedad y cada cosa que dijo, por cierto, ministerialmente Cebadúa, pues esta se le puede voltear porque está mintiendo, está mintiendo en algo que él ha inventado y desde luego yo lo he negado totalmente, Álvaro Alejandro. Ramón Sosamontes, ¿usted no aspira a ser testigo colaborador de la Fiscalía General de la República? ¿Aspira usted a ser testigo colaborador? No, 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 ni está en la posibilidad, ni es una... No, 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 Alejandro, de ninguna manera, porque además no sería realista, tendría que estar yo inventando quizás cosas. Primero, no tengo ninguna responsabilidad, ninguna, ninguna. En todo lo que se ha mencionado, no participé nunca en ninguna actividad, se han señalado, que dice incluso Cebadúa que dice yo. Muy bien, había que ver, como lo está haciendo la Auditoría Superior de la Federación, Alejandro, una investigación muy seria, muy profesional, donde ahí se dice exactamente lo que dice Cebadúa que hice yo, o que hizo Javier Guerrero, o que hizo Tiburcio González Tiburcio, su secretario, u otros funcionarios que ahí se señala. Ya está en declaración de su propia gente en la Auditoría Superior de la Federación, a lo cual he tenido acceso, o como me corresponde legalmente, no ando filtrando. Simplemente estoy diciendo lo que he leído, lo que he visto, y me estoy desde luego ahí defendiendo, digamos, de algunas mentiras que también Cebadúa dice que les manda decir a su gente que diga. Entonces, no hay esa posibilidad de testigo protegido, digamos, porque no, no tendría yo nada que decir, nada que ver, porque no lo he tenido ninguna participación, Alejandro. Ramón Sosa Montes, quien fue jefe de la oficina de la Sede Sol y de la Sedatu, pero tú eres alguien que ha colaborado con Rosario Robles desde hace muchos años, desde que ella encabezó el PRD y desde antes. Las trayectorias de uno y otro son diferentes, tú vienes del Partido Comunista desde hace muchos años. Pero, ¿cuál fue tu participación en este esquema de la estafa maestra entonces? Mira, efectivamente he sido amigo, coincidencias políticas, ideológicas, con Rosario Robles durante muchos años, tantos años, efectivamente, ya muchos. Hicimos diputados federales juntos, en fin. Y ahora, pues, en este sexenio, estoy trabajando con Rosario como jefe de la oficina durante los tres años de Sede Sol, jefe de la oficina y director de comunicación social en Sede Sol. Ya en Sedatu ya no, y en Sedatu ya yo era un asesor externo. No era, no tenía yo un nombramiento dentro de la estructura formal de Sedatu. Entonces, en cuanto al Sede Sol, sí, jefe de la oficina, y atendía principalmente los asuntos políticos, sociales, de platicar, hablar con las organizaciones sociales, que eran muchas, que atendíamos, y también, desde luego, a las relaciones legislativas con el Senado y la Cámara de Diputados. Este era mi trabajo y mi función. Ya dentro de, como director de comunicación social, que a la vez tenía yo, porque es un solo puesto ahí, ahí sí, les digo, los he dicho, les he dicho, que firmé dos convenios generales para la publicidad de la cruzada contra el hambre. Y eso es lo que, de ahí estamos nosotros, viendo con la auditoría, eso sucedió. No, yo firmé, así es, y lo he reconocido, no me hago a un lado, ni ando inventando cosas. Sí, pero sí, sé que se utilizó mal, mal, esos dos convenios generales. Y estamos, insisto y subrayo, viéndolo con la auditoría superior de la federación. Pero hasta ahí el asunto. No más, no más, Álvaro, no me he tenido, no tuve ninguna participación, más que en los asuntos de relaciones políticas, sociales y con algunos medios de comunicación, porque trabajábamos en concordancia con la Secretaría de Gobernación, por cierto, donde se enlistaban todos los, con quienes tendríamos que platicar de los medios. Oiga, Ramón, Sosa Montes, le pregunto esto, y con mucho, mucho respeto. Rosario Robles acaba de recordar que sí participó en eventos de corrupción, se acaba de acordar porque duró 14 meses negándolo y diciéndose víctima de una persecución política. Ahora se acaba de acordar porque acaba de decir que va a ser testigo colaborador y se va a pegar a lo que la fiscalía le ofrece para que pueda declarar en contra. Entonces, se acaba de recordar que sí hay eventos en los que ella participó, en los que hubo un manejo, donde hubo corrupción, para no darle tanta vuelta. Usted no se va a acordar mañana por beneficios con la fiscalía, que efectivamente sí participó en eventos de corrupción, como lo está haciendo ahora mismo Emilio Cebadúa. Eso por un lado. Y en el caso concreto, señor Sosa Montes, de estos contratos de publicidad que se desviaron, ¿a qué medios y cuántos periodistas recibieron dinero de la oficina de Rosario Robles de esas partidas? Alejandro, la segunda respuesta, y te voy a la primera. La segunda pregunta. No era dinero para cada periodista, sino se contrataban. Se contrataban con los medios para que saliera la publicidad de la cruzada contra el hambre. Y ahí, dependiendo de cada medio, pues era la cantidad de acuerdo, y vuelvo a subrayarlo, a lo que señalaban los montos en la Secretaría de Gobernación, como era, como era, yo creo que había cambiado, pero como eran las normas de relaciones del gobierno federal con los medios. ¿No se daba dinero a los periodistas? ¿No se le daba dinero a los periodistas directamente? ¿Nunca lo hicieron? No, eran contratos, convenios, contratos que están señalados, registrados, con cada uno de los medios, que eran desde los más grandes hasta los más pequeños. Y si le parece la segunda parte de la respuesta, lo de Rosario Robles, ¿qué es lo que opina usted que ya se acordó que sí cometieron, pues que sí sacaron dinero de la cruzada contra el hambre? Digo, se acaba de acordar, ya va a ser testigo colaborador. Si le parece, vamos un corte y regresamos rápidamente y tomamos la segunda parte de la pregunta. Si es tan amable, señor Sosa Montes. Regresamos después de una verbísima pausa. Volvemos a los periodistas, son las seis de la tarde con cuarenta y seis minutos y estamos platicando con Ramón Sosa Montes, un hombre de una larga trayectoria en la izquierda que se enganchó en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora lo acusa Emilio Cebadúa de formar parte de este esquema de corrupción, según lo que acusa la Fiscalía General de la República, él como jefe de la oficina de la Sede Sol y también responsable de comunicación social de la Sedatu. Y estábamos platicando, estaba formulándole, Alejandro Páez Varela, una pregunta a Ramón Sosa Montes que quedó sin respuesta antes de irnos al corte. La reformulo, aprovecho el corte para reformularle. ¿No teme usted que ahora que ya recordó Rosario Robles, que sí participó de estos eventos, ¿no teme usted que lo inculpe Ramón Sosa Montes directamente a usted también? De ninguna manera, Alejandro, no. Por lealtad o porque no hicieron nada. Yo no tengo ningún temor de que vaya Rosario. No, no, no. No, porque realmente, como ya lo manifestaste en un momento, no tuve nada que ver en estos asuntos, no participé en nada, ni en ninguna comida, desayuno, con ningún rector, sus colaboradores. No tuve realmente ninguna responsabilidad en ello. Por eso estoy yo muy confiado en que no, como dices bien, Alejandro, a lo mejor ahí salen o podrían salir algunas cosas. No, porque sé que no hay. Sé que no hay porque nunca existieron. Lo digo con esa convicción y lo absurrayo porque realmente no hubo nada de mí en todo ese camino que se ha dicho, que se ha comentado y en lo que pudiera, con su derecho que tiene Rosario Robles, expresar en alguna declaración ante el Ministerio Público Federal. Entonces, ¿quién operó, quién fue el gran articulador de la estafa maestra Ramón Sosamontes? ¿Sebadúa o la propia Rosario Robles? Mira, lo que yo leí hace pocos días en esta página, Animal Político, Animal Político, sí, una declaración que hubo de cómo platicaban con las autoridades universitarias de Morelos. Y ahí concretamente se decía quién de los funcionarios de Sebadúa habían ido a platicar con el rector, con los funcionarios y cómo habían quedado para manejar todos estos asuntos de la llamada estafa maestra. También, por cierto, en la Auditoría Superior de la Federación están las declaraciones, ya han salido algunas, las han sacado algunas gentes, no sé quiénes, pero han sacado de cómo era el modus operandi, cuál método de trabajo, ese que estaban efectuando en la estafa maestra. Yo digo que por ahí muy bien puede la unidad financiera, de investigación financiera, con el viejo dicho que todos ya lo repetimos, que hay que seguir la pista del dinero, no es tan difícil. Y van siguiéndole y la van encontrando. Ese es el camino. Y yo digo que por ahí hay que ver, investigar hasta lo que yo he leído y sé. Puede ser más específico, Ramón, ¿quiénes eran entonces los que movían el dinero? Para desviarlo, pues. Mira, el control, la estructura operativa de Cede Sol, de otra cualquier dependencia, pero Cede Sol, en concreto, es la oficialía mayor. Ellos son los únicos que tienen un número que les da la Secretaría de Hacienda para manejar los gastos que se hacen o cómo se operaba en momentos dados para sacar los recursos de Cede Sol. Es decir, Emilio Sebadúa. Ese Emilio, sí, no tenía nadie más que él y creo que era el director de él, no me voy a equivocarme, el que tenía el manejo de la clave que les daban en la Secretaría de Hacienda para poder hacer cualquier pago, por cierto, cualquiera. Sebadúa, pues, es el gran operador de la estafa maestra. Eso no lo podría yo así subrayar. Sería muy, como te diría, irresponsable decirlo así. Te voy a preguntar otra cosa, Ramón. Ramón, ¿tú qué vinculación tienes con la empresa Sistema Guerrero Audiovisual SADCB? Sí, ese es un sistema de una empresa que se fundó en el 2008, 2009, si mal no recuerdo, en el estado de Guerrero, para que tuviera televisión por cable Chilpancingo, igual a Chilpancingo y Acapulco. Estuvo trabajando así en varios años, hasta hace unos pocos, y sí, yo fui parte de los fundadores de esta empresa que le dio televisión a Chilpancingo y a Acapulco. ¿Accionista? El punto es, si yo, como dice Sebadúa, o otros que dicen, por cierto, que yo influí para que se les diera publicidad y se manejaron, y se les dieran millones de pesos a una empresa que incluso dicen que estaba quebrada y dicen que era para grabar dinero, lo cual es totalmente falso. Así, yo renuncié a mis acciones que yo tenía en ese sistema, siga televisión, le decíamos, en octubre del 2012, octubre del 2012, Peña Nieto, el presidente anterior, en diciembre, tomó protesta, y en mi caso, me dieron el nombramiento de jefe de oficina en diciembre del 2012, y en marzo del 2013, se juntó la responsabilidad de los medios de comunicación a una sola oficina. Por lo tanto, cuando se da la publicidad, no de Cedesol, sino de otras dependencias, yo ya no tenía nada que ver con la empresa. Así lo tienen ya registrado de manera notarial la oficina de Santiago Nieto, porque me lo requirieron, me pidieron que me acongelaran una cuenta que tengo, una única cuenta bancaria que he tenido toda mi vida, una única, una, con mil quinientos pesos, una cuenta, no tengo ninguna otra en un lado, nunca la he abierto, nunca. Y bueno, y entonces tuve que decirles que yo no era funcionario público, la vez cuando se dieron publicidad por otras secretarías diferentes a Cedesol, a la empresa Siga Televisión. Tú, ¿quiénes se quedaron? ¿Quiénes son los socios de esa empresa de la que tú formaste parte? Ese Gerardo Delgado, es uno de ellos, un periodista igualteco, y déjame, no me acuerdo el otro nombre que es el que era el administrador y gerente, ahorita a veces se los da yo, el otro nombre, Pero tú eres, ¿qué porcentaje de acciones tenías de esa empresa que se llama Empresa Sistema Guerrero Audiovisual, SADCB? Conocido como Siga Televisión allá en Guerrero. Ajá. Este, un punto más, éramos tres, sí, éramos tres los que integramos esta empresa. Yo tenía un punto más. Era el mayoritario, usted era el mayoritario con un punto más. Un punto más, sí, nos lo dividimos entre los tres y como entre tres no quedan, nos hace cien, pues entonces tuve yo un punto más, digámoslo así, ¿no? Usted no intervino. Insisto, subrayo, subrayo que desde octubre, notarialmente, del 2012, lo tiene, el acta la tiene la oficina de Santiago Nieto. Bueno, suena como a lavar rápidamente, lavarle la cara a la empresa, pues en octubre del año, este, del triunfo, en octubre del mismo año y luego ya el siguiente año, este, empezando, los primeros meses ya tienen publicidad, pero bueno, a ver, déjeme preguntar esto. No es exactamente así de lavar, porque lavar ya suena a delito, entonces no, no es lavar. Yo en octubre no sabía, ibas el jefe de prensa. Sí es, a lo mejor dinero no, pero favores sí. Bueno, a ver, le pregunto, le pregunto esto, Ramón, bueno, tampoco sería una cosa como del otro, del otro mundo, digo, recordemos, yo lo recuerdo perfectamente, yo recuerdo aquellos videos suyos en donde recibe dinero de ahumada, tampoco es una locura, permítame preguntárselo. A ver, yo le pregunto esto, muy concreto, usted no vio dinero en una oficina o en un domicilio de Rosario, Robles, Berlanga, y esa es una parte de la pregunta, ese dinero, de acuerdo con la denuncia, llegó a la campaña de José Antonio Meade, ¿usted supo de eso, Ramón Sosamontes? No, nunca lo supe, nunca participé, nunca llevé nada de eso, yo no estaba, no estaba en eso, lo niego totalmente. ¿Ni un desvío para Miguel Ángel Osorio Ochoa, su amigo? No, no, ni a Osorio Ochoa, ni a nadie, ni a ningún candidato, a nadie, ahí sí estoy, escúlquenle, escúlquenle, y van a ver que no, no crees, me refiero a la fiscalía, y si la fiscalía, no va a ver, no va a ver, mucho van a encontrar, ni tan, como por ejemplo, Alejandro, sí, este, yo no estaba recibiendo dinero de ahumada, pero es otro tema, eso, luego si quieren, también le entramos a esa parte, porque, correcto, ya pasó el tiempo, y hay que decir cosas. Va, no, pues encantados, cuando usted, cuando usted quiera, por supuesto que conversamos, a ver, señor Delgado. Sí, por razones de tiempo, yo te preguntaría nada más una cosa, Ramón Sosamontes, yo te conozco hace muchos, muchos años también, y la relación con, con Rosario Robles, Rosario Robles, fue un instrumento, o es una mujer, que sí es corrupta? No, yo no podría hacer esa afirmación, ni ponerme así con ella, es otra relación distinta, la que hemos tenido, muy política, muy ideológica, en sus momentos, de coincidencias, tácticas, políticas, bueno, que nos llevaron a estar en el gobierno de Peña Nieto, bueno o malo, ese es otro tema también, que había que revisar, y este, pero no, yo no podría decir eso. Le da muchas gracias, sí, le damos las gracias a que nos escucha, eso es bastante, yo no estuve en ninguna jugada, le damos las gracias a que nos escucha en radio, y vénganse, vamos a continuar, un momento más, en esta conversación, con Ramón Sosamontes, yo le quiero preguntar esto, Ramón Sosamontes, ¿valió la pena, estos seis años, con Enrique Peña Nieto? ¿Cuál es el libro de Marcel Proust, en búsqueda del tiempo perdido? Claro. o has escuchado, son obras, son seis tomos, muy bonitos, por cierto, y los estoy leyendo, leyendo y releyendo, en búsqueda del tiempo perdido, ese es un asunto que hay que, que tratar también, de cómo, cómo la izquierda, no me hago a un lado, no me quito de esa responsabilidad, cómo la izquierda, ha ido perdiendo, esa ideología fuerte, ese camino, serio, para la transformación, de nuestro país, y esa sería mi respuesta, porque no, terminaría, aún no termino, el balance, de los seis años, con Peña Nieto, lo cual, pues desde luego, tendrá alguna conclusión, y yo me temo, que para mí mismo, no sea buena, la conclusión, de ese camino. Oiga, ¿está usted consciente, que la fiscalía, lo quiere detener, y lo quiere mandar, a que lea los seis tomos, a prisión, los seis tomos, de Marcel, de Proust, está usted consciente, de eso, va a tener muchísimo tiempo, si lo agarran. Pues no sé, si a leer los libros, pero yo, yo creo que, si yo tuviera, algo que ver, con todo esto, que se llama, estafa maestra, Alejandro, ni siquiera estaría, hablando con ustedes, no tendría, ese valor, cuando hablé con Álvaro, había que decir cosas, hay que hacerlas, hay que decirlas, si hubiera, un peligro, de ir a la cárcel, por algún delito, que haya cometido, la verdad, es que no ha cometido, ni uno, y no estoy inventando, ni estoy diciendo, lo conocen bien, los que son los investigadores, responsables, en la fiscalía, del, con Alejandro, que es Manero, que le busquen, la verdad, es que no hay, no hay, y por eso, estoy tranquilo, estoy ocupándome, porque de luego, si no vaya a ser que, porque tú sabes muy bien, Alejandro, Álvaro, que cuando, algún funcionario, cae en desgracia, y les ordenan, búsquenle, glándulas mamarias, a las cíboras, o las culebras, les encuentran, por eso estoy ocupándome, para dejar claro, claro, que yo no tengo nada, ni niego totalmente, cualquier señalamiento, en mi contra, sobre la estafa maestra. Ramos Sosa Montes, muchísimas gracias, por estar aquí, en los periodistas, por supuesto, está, está abierto, este espacio, para que más adelante, podamos platicar, de este tema, que va a seguir, su curso, y de otros, el de propia Ahumada, si te parece, en otra, en otra oportunidad, así es que, gracias, gracias por esta oportunidad, de charlar, con el auditorio, de los periodistas. No, a ustedes, muchas gracias, periodistas. Gracias. Y Alejandro, nos debe los nombres, de la vacuna cubana. Sí, ahorita los voy a pasar. Gracias. Muchas gracias, Ramón.